El club de fans internacionales Todas estas damas casadas y con hijos se reunieron en esta ciudad mediante la única página oficial que tiene en internet el primer actor. Para comunicarse con sus fans es colungateam.com No hay otro actor como él que tenga tanta trayectoria por tanto tiempo y él realmente está interesado en su público, no en ser famoso, sino en entregar algo de calidad. Y por eso lo admiramos tanto. Mira, la gente de Colunga Team que me sigue, la verdad es que son unas fanáticas de verdad muy lindas. Es gente que te sigue por años, que de alguna forma han hecho amistad entre ellas y que de momento es sorprendente, ¿no? Cuando te dicen, oye, hay gente de Grecia, hay gente de España, hay gente... Y te van diciendo en la taquilla y vas viendo que hay un montón de gente de un montón de lados. Pues es muy emocionante, ¿no? Y gratificante además que vengan hasta acá, ¿no? A ver tu trabajo. Esta fue la primera vez que veían a su actor favorito totalmente en vivo. Una de las sorpresas y deleite que se llevaron como recuerdo estas damas fue cuando a su galán le bajaban los pantalones arriba del escenario. Al final de la función, Colunga muy amablemente se bajó a repartir besos y autógrafos a cada una de ellas. Por lo pronto en diciembre, la obra Manos Quietas, protagonizada por Fernando Colunga, llegará a México, a las ciudades de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Desde Miami, Televisa Espectáculos, Carlos Banda.